Música Estamos después de un acto con el teniente Luis Gonzalo Segura Aquí en la población de Alcoherna que el grupo municipal de Si se puede ha presentado una moción para que el suelo que ocupa el cuartel de Goloso que es de la localidad vuelva a Alcoherna ¿Tu punto de vista militar y estratégico el cuartel de Goloso tiene a día de hoy alguna función operativa? Obviamente no tiene ninguna el cuartel de Goloso como muchos otros cuarteles ocuparon emplazamientos a las escuelas de la capital más en previsión de intentar dar un golpe de Estado o impedirlo llegado el caso que tendríamos cualquier funcionalidad estratégica militar en la concepción que tenemos a nivel del siglo XXI es decir, el cuartel de Goloso perfectamente estaría mejor a decenas de kilómetros de cualquier ciudad y sería mucho más barato mucho más sostenible evidentemente esos temas no se podrían utilizar por la ciudadanía para darle otro uso Entonces, ¿consideras que la petición es justa? Por supuesto no solo es justa sino que además yo creo que es necesario que esos terrenos vuelvan a la ciudadanía Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!